El show, le navegó Mejor, feliz de regresar con ustedes No, nosotros más felices Y más en este día especial Claro, claro, deja tú Entra uno a la cabina, se siente el amor Sí, andan todas Con la actitud como prueba de embarazo Positiva ¿Cómo has estado? Porque aquí te traen por aquí, por la Ciudad de México, compadre Mi hermano, fíjate que este fin de semana Me presento precisamente Traigo mi conferencia llamada Estado Civil Ingobernable Ya te imaginarás Venimos emocionados, felices Porque regresamos a la Ciudad de México Y gracias a Dios hemos tenido que ampliar el foro Estamos ya en últimos boletos Ya está a punto de agotarse La función que voy a hacer aquí en la Ciudad de México Y estoy feliz porque ya sabes que aquí en la Ciudad de México Sobre todo las mujeres No se gobiernan Y aparte, pueden aprovechar Para este día, para que le compren su boleto A su mamá Para que les inviten para el próximo fin de semana Claro, sobre todo ¿Qué mejor regalo? Claro, sobre todo si usted que me está escuchando Tiene una madre soltera Oye, hay muchas que dicen Oye, sí Es que mi madrecita no sale de la soltería Ni haciéndole un giveaway A ver, esto me interesa Me interesa, Jorge Porque mi mamá ya Desde que se divorció Y mi papá no ha tenido pareja Agarra parejo Pero no ha tenido pareja ¿Por qué no agarran parejas? Salen muy espantadas Salen muy, ¿qué? Fíjate, hay dos factores Uno de ellos es que muchas mujeres salen y dicen Yo no tropiezo con la misma piedra dos veces Exacto Dicen, no señor Y otras dicen Yo necesito escoger bien Antes de presentarle a mi bendición A cualquiera Dicen, no Oye, y hay otras que también Si tropiezan dos veces o hasta tres Con la misma persona, ¿no? Está peor Está peor Claro Está peor El problema no es tropezar Es enamorarse de la piedra Y hay mucha Hay mucha que cae con el mismo Y el mismo cucaracho Cucaracho Por eso le digo a muchas mujeres Mamacita Sobre todo si eres madre soltera Date oportunidad en el amor Es más Hay muchas que dicen Yo a estas alturas de mi vida Yo ya no busco una media naranja Dicen, yo lo que busco Es un buen exprimidor Aprende No como tú No, no De repente yo ya no exprimo No te gusta exprimir De repente ya Y luego que también Hay mamás Que están casados Y todos Y que no se quieren ni separar Viven infelices Por los famosos hijos Claro Claro que los niños Lo llevan Claro Pero a veces peor ¿No? Jorge, tú que tienes más experiencia En este tema Fíjate Yo he visto relaciones Donde hay humillación Donde hay abuso Donde hay cosas fuertes Humillación Y se quedan y dicen Es que por las criaturas Pero si vieras Cuantas que han dejado Ese mal amor A ese cucaracho Y las ves luego Como les da un segundo aire Las ves felices Más vivas Hasta los hijos Disfrutan más Ver a su madre feliz Que andar ahí metida Con un cucaracho No, señor Oye Y luego mamás Con todo respeto lo digo De 40 para arriba Se ven mejor Que cuando tenían Treinta y tantos ¿No? Claro Como que reviven ¿No? Como que reviven Jorge Deja tú Muchas dicen Yo ahora Dicen No, yo ya tuve suficiente De producto maduro Dicen Yo lo que me merezco Es colágeno Oye Recuérdalos por favor En donde te vas a estar presentando Que días Este 13 de mayo Me presento en el auditorio Blackberry No se la pueden perder Son últimos boletos Les digo Tuvimos que ampliar Las localidades Para que pudieran Podemos incluir más gente Últimos boletos Este sábado 13 de mayo Ese es el mejor regalo Que puedes darle A tu madrecita Llévala a ver A Jorge Lozano Y me presento Por segunda vez En la Ciudad de México Estoy bien emocionado Y con la respuesta Que hemos tenido Más todavía Guau Oye Fíjate que hoy Siempre sacamos un tema Y hoy en el día especial ¿No? Aprovechando Un poquito Un poquito de pausa Anécdotas con las mamás Anécdotas ¿Qué has tenido con tu mamá? Sobre todo Chusca Sobre tú Por ejemplo Mira mi hermano Mi mamá Era Es extremadamente ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama Dolores ¿Cómo le dicen? Le dicen Lolis Ah bueno Lo estoy viendo ahorita Seguramente Lo vamos a grabar Si lo vamos a estar escuchando Pero fíjate Mi mamá tiene una particularidad Mi mamá es hija De una madre también Soltera también Que creció Y mi abuela A mi abuela la bautizaron Con el nombre Nunca he escuchado Que alguien se llame Como mi abuela Por favor Repórtese al show De la mejor Si alguien se llama Como ella A mi abuela La bautizaron Con el nombre De Pasión No Te lo juro Allí está en su acta De nacimiento Pasión Garza ¿Y tiene un segundo nombre? No No nada más Se llama Pasión Yo creo que Fue por la manera En la que fue concebida O algo ¿Pasión Garza? O no sé por qué A mi mamá le pusieron dolores Pasión y dolor Oye pero algo chusco Chusco Tu mamá Que recuerda Si No mi mamá Fíjate Era tan olvidadiza Mi mamá me dejó Dos o tres veces olvidado En la escuela Dos o tres veces olvidado Pero lo que más se le olvidaba Era que fíjate Ella se servía un café Y luego salía Con un montón de cosas En la mano Ponía el café En el techo del carro Y nos íbamos a la escuela Y se le olvidaba Que estaba el techo ahí El café en el techo Y nada más Veíamos por el retrovisor Todo chorreado Yo Ay madrecitas No ¿Es en serio? Te lo juro Yo le decía mamá Yo no te creo Le digo mamacita Nunca vas a brillar en sociedad Yo no te creo Es más Es más Jorge Que nos diga Lolis mejor Que sea la línea No No es cierto Si es cierto o no No es cierto A ver Lolis ¿Cómo está Lolis? Hola No ¿Cómo estás Lolis? Oye Unos tres puntos No me digan Feliz día Lolis 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 es cierto Lo que hizo tu hijo Bueno antes que nada Se queda corto Se queda corto Nunca brillar en sociedad Es cierto Es cierto que dejabas el café Arriba del carro Cuando Bueno no olvidaba Jorge Lo dejaba con intención De que alguien se lo llevara Sí ya Era adrede Jorge Feliz a tu mamá Jorge Cosas peores Que no se pueden Que no se pueden decir Dice Me dejó olvidado Lo vamos a asesorar Me dejó olvidado El día de las madres En un festival Del día de las madres ¿Te acuerdas madrecita? ¿Es cierto Loli? El día de las madres Exacto Loli Tienes razón Ay mamá ¿Le cantamos las madres a tu mamá? Una Dos Tres Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey Loli Madrecita Te amo mamá Todo tuya la vida Y tu mami Abrázala Ay que bárbara Madre No sabes Me puse chinito Nada más de escucharte Madre Que me estés escuchando El día de hoy Muchas gracias Porque Te mandé mensaje En la mañana Para felicitarte Por el día de las madres Pero no te había marcado Y bueno Pues que mejor Marcarte ahorita En vivo Al aire Mamacita Que te están escuchando En todos lados Te amo madre Loli Pero no puedo creer Que O sea No sé que está peor Si el café Arriba O olvidar a Jorge No Definitivamente Olvidar a Jorge Está Es lo más gachón Imagínate Lo deja abajo Y se arranca Y el café Ya le cae encima O antes no se equivocó Dejó a un niño Arriba en la cajuela Y el café Con el cinturón Al revés Son incontables Ay madrecita Oiga pero Lo más importante Es el amor Al Jorge Y el amor De tu madre Claro Eso es lo más bonito Algo que le quieres dar A tu mamá Es difícil Describir a tu mamá En el sentido De darle gracias Por todo lo que te ha dado Totalmente Y más mi madre Que imagínate Si mi conferencia Se llama Estado civil ingobernable Es porque yo vengo De una madre Que sacó adelante A sus cuatro hijos Crecimos con su ejemplo Y por eso yo invito A muchas madres Que me están escuchando El día de hoy A que salgan adelante Porque de todo Miedo siempre se va a tener Aún con miedo Se tiene que Sacar a los hijos Y luchar No pasa nada Buenísimo Próximamente la conferencia De su mamá El próximo fin Porque gracias Va a estar tu mamá Muchas gracias Gracias por acompañarnos Con nosotros Con todo respeto Un fuerte abrazo Te quiero mamita Felicía Te amo Te amo Esa Lolis es tremenda Casi me hacen llorar Méndigos Que bárbaro Esa Lolis es tremenda Cada mamá Cada historia Que tiene cada hijo Con su madre Igual también Las mamás Lo que sufren Para No es fácil No es fácil Hay muchas mamás Que tienen dos trabajos Tres trabajos Y es difícil Después ponerle atención A los niños Saliendo del trabajo Están cansadas Y es espectacular La neta como se rifan Vamos con música Y regresamos con mi amigo Jorge Porque tenemos mucho Que hablar Mi George Buenísimo No se despeguen Oigan si quieren Si tienen historias Con su madre Manden acá A través del 55 80-03-2-97-7 Whatsapp 55 80-03-2-97-7 Anécdotas Que han tenido Con sus mamás Anécdotas Jorge Lozano Con nosotros En vivo Bravo 9 de la mañana Con 26 minutos Seguimos en el tema Del día Con mi compadre Jorge Lozano Recuerden El teléfono en cabina Es el 55 80-03-2-97-7 Y también el Telefono 55-52-6-3-0-97-7 Recuerden que Jorge Lozano Se presenta este fin de semana ¿En dónde compadre? Así es En el auditorio Blackberry Me presento este sábado 13 de mayo Para que usted le regale A su madrecita Y sobre todo Para que la convenza De que deje al cucaracho Es genial Oye ¿Va a estar acá Mi compadre en las Europa? Sí Platícalos eso A finales de mayo Fíjate Arranco mi gira por Europa Imagínate Es que hay cucarachos En todos lados Usted lo sabe Hay malos amores En todos lados Aquí no hay idea Que sabes Eres de México Si eres europeo Asiático El término es internacional Exacto Es internacional Todo el mundo lo vive Me llegan mensajes Fíjate Hay gente que me escribe Desde Europa Que me dice Jorge No sé ni escoger Los aguacates Dicen Quieren que escoja Un buen hombre Te digo Mamacita Pues a veces Tienes que probar Uno echado a perder Para aprender Tenemos audio De la gente ¿Qué dice la raza? Buenos días Bueno Buenos días Gracias por La oportunidad Pero la Cómica Graciosa Chusca Divertida Fue que un día Cuando Yo estaba morrillo Lo que me platican Mi mamá Mi papá Ajá Apúrate Estaban muy chicos Y fuimos al balneario Nos metimos a Sin saber nadar Aún bien Déjenle apuro aquí Le pongo Más dos Te asustamos todos Obvio Pero sorprendidos Porque sabíamos nadar Fue algo así como Que bien nato Es un podcast Tengo varias Es un podcast Cómo podemos hacer las cosas Cómo podemos superar Grandes retos y miedos Cuando te sientes apoyado Y con la confianza De las personas Que en verdad quieres Eso sí No entendí nada Lo que pasa es que Su mamá Lo aventó al agua Prácticamente Y así fue como Aprendió a nadar Mi compadre ¿No? Con un trauma 5580-032-9777 Es el Whatsapp 5580-032-9777 Topomix Tú tienes una anécdota Chistosa Es que hay papás Perdón Es que hay papás Por allá voy Que te dicen No sé nadar Papá Aprendes porque aprendes O mamá Y te avientan Y te avientan Y deja tú La educación de antes Antes como mamá Te regañaba Olvídate Hay madres aquí Que han usado El cinto Donde la famosa Changla voladora La chancla que te encuentra Donde andes A distancia Te pega Y como la de Se busca Así las balas A mí Así A mí esa changla La neta Me ayudó mucho Sí Te enderezó Topomix En ese momento Me hinchó las nalgas Sí Yo era de los que se caían Y mi mamá me pegaba Para que lloraba De adeveras ¿En serio? Ah sí Te voy a dar algo A mi mami Lulú Hasta allá en Tampico A mi esposa Blanca Carrizales A mi suegra Barbarita Allá en Monterrey Y a A mi madrecita santa Que me está escuchando Allá en Monterrey Tremenda Más audios Más audios A través también del 55 52 630 97 7 Adelante Buenos días Tenemos una llamada Hola hola Del show de la mejor ¿Quién habla? Buenos días ¿Quién habla? Buen día Hola Sí ¿Para quién? Ándale Se fue Se expandió Se echó para atrás Buenos días Ok No, no, no Ya audios todavía Tenemos un detalle Pero bueno mi Jorge Próximo Oye Sí Todos los libros que tienes No Y les decía que voy a Me presento Arranco mi gira por Europa En dos semanas arranco mi gira por Europa Arrancamos en París Vamos a estar en Londres Vamos a estar en Berlín Vamos a estar en España En varias ciudades de España Ya estamos sold out en Madrid Sold out en Barcelona Sold out en Valencia Gracias a Dios mi hermano Pero Felicidades Ahí vamos Oye la suerte no es suficiente Ese fue tu primer libro Ese fue mi primer libro Mi segundo libro se llama Así dile Así dile Que son las mejores frases Si usted tiene un mal amor O si usted está soltera Fíjate hay muchas el día de hoy que dicen Mientras yo no tengo un compromiso Yo puedo seguirle meneando A cualquier guiso Ahí vas a encontrar frases como Mientras no tengo un anillo en mi dedo Al pueblo me debo Y al pueblo me entrego A ver Oye ya le di el anillo Por eso dice el anillo Tu novio No se ande entregando al pueblo Oye ¿Y qué opinas de los que dan el anillo Y pasan 3, 4, 5 años Y no hay boda todavía? Ah no señor O sea nada más fue como de Literal Fue nada más de compromiso Claro gente que me está escuchando el día de hoy El anillo Le compra a usted un año Máximo Es libertad condicional Un año Un año máximo Ya después Se empieza a mosquear la cosa Ya después Se empieza la cosa a apestar El agua estancada ¿Cuántos días van a tener que dice el anillo? No apenas Apenas Como 2 meses 3 meses Es con 4 meses Como 4 meses Sí Como 4 meses Ah todavía me quedan 6 ¿no? Todavía te quedan 6 2, 3 ahí hermano Oye porque En algún momento has tenido retroalimentación De alguien que ha ido a tus conferencias Que ha leído un libro tuyo Que te dice ¿Sabes qué? Me cambiaste la vida Ay claro Fíjate eso es lo que más me gratifica A mí te voy a contar dos Una historia que incluye una madre Ya que estamos hablando de las madrecitas Y otra Fíjate yo siempre le digo a la gente Cuando un consejo mío te sirve Para encontrar el amor Solo una cosa te pido Ponle Jorge al niño Es todo Y me he topado ¿Eh? Se llama Jorge ¿Por qué por ti? Sí Y te voy a contar ahorita una anécdota De una mujer también Tiene que ver con las madres Ahorita te la cuento A ver Tenemos llamada Bueno ¿Quién habla? Hola el show de lo mejor Luis Luis ¿Qué pasó Luis? A tus órdenes Aquí en el show de la mejor No 27 Sí La borracha Eso es todo Sí 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 Cuéntanos una anécdota mi Luis Que tengas chistosa con tu mami Eh pues Pues a mí me pasó una anécdota ¿A la borracha? Sí ¿Qué pasó? Que no la hacía caso Y pues que me portaba más con ella ¿No? Ay gracias Luis Muchas gracias Luis Gracias por empinarnos el rating Te queremos Te queremos Termínanos de contar tu anécdota Jorge Por favor Me contaba una muchacha la vez pasada Me decía Jorge Es que yo Dice Yo llevaba muchos años con mi novio Muchos años Pero un día pues nos peleamos Y cortamos por un mes Dice Y en ese mes Pues me dio un dulcito Ya sabes Un tentempié Y dice Bueno pues me sentí mal Y regresé con mi novio Con el que tenía muchos años Y dice Oye Jorge Con decirte que al par de meses Que me empiezo a sentir mal Y resulta que tenía como un tumor Ah pues vamos al quirófano Que te lo quiten Dice Estaba el doctor quitándome el tumor Aquella estaba anestesiada Estaba dormida Y que el doctor se da cuenta Dice Usted está embarazada Aquella dormida El doctor va Y le cuenta al novio de toda la vida Usted va a ser papá Y el papá bien emocionado El viejo este viene emocionado Y cuando se levanta aquella Y le dicen Va a ser mamá Aquella empieza a hacer las cuentas Dice No me da No es de él Dice aquella Fíjate Dice Llegué y le dije a mi novio De toda la vida Le dije Sabes que mi amor Si estoy embarazada Pero no es tuyo Es del dulcito Y el hombre Sabes que le dijo Le dijo No te preocupes Te amo Y siempre voy a estar aquí para ti No Nunca lo volvieron a ver El desgraciador Nunca regresó Nunca nada Claro No, no, no Qué historia Apoyamos Ya no vamos No No, vamos a ahorita A una rolita Vamos a rola Y regresamos a través del Chau, chau, chau De la mejor Jorge, muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias a todos El fin de semana Repitamos El sábado Nos vemos El show De la mejor